Saludos muy buenas a todos, en este nuevo video estaremos realizando el apartado 3.3 del módulo 3 de nuestro curso de Ethical Hacking 1, mi nombre es Néstor Manuel Pérez Suasca matrícula 2019-840 y en este apartado estaremos descubriendo el sistema operativo mediante nuestra herramienta Unicom Scan en nuestra maquina de parro security, aquí tenemos nuestra maquina de parro, también tenemos un servidor 2012 y una distribución de Linux o de Ubuntu, una vez en nuestra maquina de parro vamos a ingresar al siguiente apartado, una vez aquí vamos a escribir lo siguiente, unicom Scan, la IP de nuestro objetivo, en este caso, menos en mayúscula y bueno, vamos a entrar, y aquí se está realizando nuestro Scanner, aquí vemos que el tiempo de vida de dicho host es de 128 y uno de los videos anteriores le había comentado que una vez que si dicho host el tiempo de vida de su paquete es de 128, eso nos dice que el sistema operativo que está utilizando es de Microsoft, es un Windows, etc, ya sea la distribución sea de Windows Server, si el tiempo de vida es de 128, eso nos dice que el sistema operativo es de Windows, ahora vamos a ingresar esta distribución de Ubuntu, aquí vemos la IP de la 40.15, pero con estas distribuciones de Ubuntu y Linux hay algo similar, o sea, vamos a ver, una vez ingresamos para hacer nuestro Scanner, vamos a esperar unos segundos, aquí vemos que los paquetes se han recibido correctamente, pero que pasa, por ningún lado nos muestra el tiempo de vida de dichos paquetes, entonces, no sabría decirle si es porque tiene todos los puertos bloqueados o que, o sea, si el sistema de destino tiene todos los puertos bloqueados, o sea, no sabría decirle que pasa en este momento, pero, vamos a ingresar, vamos a hacer el pin a dicha, a dicha dirección de dichos host, en ese caso, la 80, la 10.80, .40, .15, y en ese apartado, aquí vemos el tiempo de vida de los paquetes, que es de 164, que nos dice eso, que el sistema operativo, que está utilizando dicho host, el 40.15, es de una distribución de Ubuntu, ya sea Linux, Barro, etc., etc., aquí vemos que los archivos, los paquetes se han recibido correctamente, y así por el estilo, y como les comentaba, aquí vimos que nuestro sistema, o sea, nuestro host de destino, bueno, el 40, aquí, el 40.1, el tiempo de vida es de 128, ahora vamos a hacer el pin a dicha dirección, 40.1, y aquí tenemos nuestro tiempo de vida, de 128, como les había comentado, eso nos indica que el sistema operativo que está utilizando este host, es de Microsoft, de Windows, es un Windows, y esto sería todo por este video, espero que les haya gustado, hasta la próxima entrega, muchas gracias.